Música Hago una invitación a todos los boístas de todo el territorio nacional que de alguna manera se enteraron de las clases y les dio un poco de miedo venir están invitados, de verdad que es una experiencia súper maravillosa muy enriquecedora y van a aprender mucho y mucho Música Por favor compártanlo, sigan las redes, apoyen y bueno que sigan viniendo Música Música